Venía mal de la partida previa ya que me tocó un clan y perdí en dos minutos, tenía ese mal sabor de la derrota así que trato de ir por la baliza del medio, comienzo a analizar los enemigos y me doy cuenta que aquí viene uno con escudos invisibles porque el daño estaba penetrando a todo ese robot, comienzo a aplicar los bailes insanos, los movimientos insanos que aprendí bailando salsa para ver si le hago el waka waka, pero llegó un aliado, un Mars que también se fijó en mí, trató de hacerle el focus al kepriniano para terminar de llevarme a ese enemigo y luego enfocarme al Mars, ahora dije, ahora sí papá, somos tú y yo, vamos a ver se le tembló el dedo, le metí miedo, aplicó el face shift sin ningún motivo y me le acercó a terminar de darle unos besitos eso que ves que se me enciende es el clacking unit porque tengo el hangar full clacking unit para que te des cuenta como funciona no me pude llevar esa kill así que me llevo la kill de forma épica con la habilidad, al darme vuelta su dúo estoy luchando contra un dúo, viene todo enfadado porque me lleve la kill de su amigo, me aplica la habilidad del angler y yo dije, José, recíbeme allá en el cielo, pero metí ese retroceso, no se esperaba de ser enemigo, le hago focus pero el mismo dúo me terminó llevando, trato de darle soporte al angler aliado que veo luchando por la baliza del medio pero ese angler duró menos que lo que tú duraste la primera vez me meto acá en el medio tratando de rezar para que no me destruyan y veo que también llegó un shell así que me toca aplicar la sucia, el face shift retroceso, le dejé la cabeza ahí, a veces hacía un poco de daño volvió a mí y veo que el shell se vino con todo también, tenía su momento de donador me doy vuelta a ver si tengo algún aliado en estas balizas y digo, joder, estoy completamente solo solamente me queda el recuerdo del dios Cossack trato de hacerle daño a ese shell que se donó activo la nave de soporte, fíjate, activé la nave de soporte y no me revivió casi que nada porque está toda bugueada, sorpresa trato también de activar el face shift y no me funcionó el dedo manqué aquí saco equivocadamente al angler porque ya estaba todo sudado el celular porque se está calentando el juego bastante y me llevo esta kill pero comienzo a darme cuenta que la gente está cambiando en ofensiva de balizas joder, ¿por qué están cambiando? hay misiones, hay marcadores, pero en ofensiva no es bueno cambiar simplemente jodes la partida a tu equipo comienzo a analizar la existencia, estábamos perdiendo por balizas y sentí que se me iba de aquí y vamos a perder todas las balizas de este lado así que aplico el modo donador veo que llega otra vez el dúo fuerte los dos atacando aplico la habilidad del angler pero este man tiene patrón así que dije bueno, ya fue lo que fue viene el minos, me manda pa'l cielo activo el escudo del minos así que yo saco mi titán y le hago el waka waka completo se lo hago tan rápido que ni se dio cuenta en qué momento terminé no me puedo quedar en esta baliza me doy cuenta que hay un titán allá en el fondo con armas extrañas así que dije bueno, es tu momento de brillar pero apenas caigo me comienza a atacar todo el mundo me lanzan de todo, me lanzan hasta a la ex trato de sobrevivir activando las habilidades insanas del luchador pero me doy cuenta que pierdo mucha vida tengo a alguien atrás también haciéndome daño trato de cruzar los dedos a ver si puedo a ver si puedo resistir todos estos ataques y bueno, me termino de llevar a este amigo que había cometido la equivocación de mezclar tres armas en un luchador este man termina de donarse y dije será que va a sacar un titán para la venganza y sacó al ángel de la muerte joder, qué mala suerte tenía en esta partida no estábamos ganando del todo el dios Cossack me ayudó fíjate que no funcionó la habilidad del ángel y yo me lanzo con todas me lancé con todas a tratar de destruirlo y sí, dicho y hecho ese amigo desde acá de Venezuela pude escuchar el rito diciendo nooo cuando perdió el titán me vuelven a lanzar naves espaciales a la ex a la abuelita este titán aguanta todo y más de verdad que está bastante bueno en ofensiva de balizas el dúo saca un quepriniano no se enfoca en las balizas sino se enfoca en destruir mi titán cosa mal sí, cosa mal pero el otro dúo también me está haciendo un sándwich por detrás al parecer me habían invitado a una orgía y yo no sabía trato de aplicar la habilidad del escudo para recuperar un poquito de vida y los dos se van al medio aquí dije joder es mi momento voy a hacer una jugada épica saltando y me llevo una kill pero el único épico acá fue que perdí al titán finalmente sí me mataron como un manco ahí terminó de sacar al speed y gonzález tenía dos opciones ir por otra baliza que estuviese sola o quedarme en el medio mi mamá tuvo un gafo pero no un gallina así que me quedo luchando por la baliza más complicada el que piñano no entiende no entiende que ya estaba más muerto que vivo estaba en modo zombie así que termino de darle el empujón por el abismo y lo mando para su casa veo que el titán está campeando está en modo camper en el techo y no se preocupa por las balizas sí porque no estamos jugando un modo de juego que tiene balizas así que decido irme a dar soporte del otro lado sí y me consigo con que estaba ya casi que muerto uno de los duos con un angler y termino de darle los besitos él se voltea me dispara pero ya lo mandamos para su casa su amigo estaba tratando de aprovechar esa situación al parecer me estaban distrayendo para robarse la baliza del medio pero lo pude asustar a tiempo decidió irse volando al otro lado donde tengo un aliado para ver si podía recuperar esa baliza pero al parecer mi aliado estaba defendiendo muy bien esa baliza allí con todo me lanzan otra nave espacial porque lo que está de moda es eso no poder caminar quedarte pegado y me di cuenta que mi aliado destruyó al Seraph y yo vuelvo vuelvo por la baliza del medio porque estos titanes les encanta es campear y no proteger las balizas en este punto estaba casi que y muy igualado y terminé de ir a darle el recordatorio al dúo si esa baliza es mía no te emociones veo que el Imugi de mi equipo que lo sacó muy bien al final para presionar está haciéndole el delicioso al Raven ese que tiene sigilo porque la meta es tener sigilo hoy en día termino de darle ayuda y alguien más se lleva esa kill ya en este punto estaba sumamente confiado éramos más aliados que los enemigos y trato de llegar a esta baliza equivocadamente llegué pero ya estaba de otro color así que retrocedo porque vi que me volvieron a lanzar unas naves espaciales le hago el delicioso al Kepri lo mando para su casa para que trate de pensar que el Kepri tener tantos Kepris en ofensiva ya no es tan bueno si menos en Liga Campeón Akali Mugi trata de llevarse la kill pero el Seraph le hace el delicioso rapidísimo y pensó en su momento que no iba a ser lo mismo trata de volar pero yo lo mandé de una vez para el cielo si lo mandé con los ángeles acá me encuentro con algo que jamás en mi vida había visto por favor Dios Rosak llévate a este espécimen preso le puso armas de camper al Fenrir y aparte de todo en ofensiva de balizas no hagan esto en ofensiva hay misiones si háganla pero no en ofensiva misiones de campear no funcionan en ofensiva y bueno así fue que pudimos hacerle el delicioso y el trolleo a este equipo enemigo vamos a ver los niveles de el equipo a ver hicimos bastante daño hicimos 12 millones de daño y no estábamos usando nuclear amplifier bueno acá el primero sorprendentemente fue el que estaba campeando así que bueno le quedó bien el resultado estaba campeando sabroso tenía un titán con las armas sonicas nuevas tenía el titán nuevo maxiado así que bueno debe ser que estaba cumpliendo misiones el segundo ya tenía un hangar un poco más meta tenía angler tenía los kepris yo no recomiendo tantos kepris hoy en día pero bueno tenía dos y comenzamos a ver al dúo que al principio jugó muy bien juntos y luego cuando estaban separados jugaban un poco más a ver tenía bastante meta nether tenía angler y acá finalmente vemos a este amigo que tenía una meta normal dos anglers seraf y mars se despide su amigo pinceladas bye bye